Música Sí, miren, efectivamente se han localizado algunos mensajes a través de mantas en Juárez y en la ciudad de Chihuahua donde un grupo criminal oferta pues el apoyo a la familia de la señora Escobedo para dar con los asesinos de tanto la señora Escobedo como de su hija Rubí la Fiscalía General del Estado pues ha tomado nota de esto, ha asegurado la manta permanecerá pues bajo custodia de la Fiscalía y bueno, pues no es más que un mensaje que se ventila de esa manera y únicamente se guarda y se integra pues a una expedición Música